se toque la tengo rica y calientita dijo es que aquí ya había alivianado con la juguete ahí si rapidito la agarra julio para seguir que obviamente todos sentimos calor yo creo que lo van a hacer un no no estábamos listo para comenzar lástima que los de la de agua fría no habían llegado a la hora pero no empezamos a las 10 por lo menos ya ganamos una hora eso es rápido tal vez los juguetes no podemos tardar un poquito porque hay que ordenar a todos los niños alcanza va tenemos para 800 niños creo que hay menos de 800 no niños menores de 12 ya los que es mayor de 12 ya vamos muchachos según los conteos de tickets cuántos tienen cuando llegamos carlos 1200 pero ya están hechas dos mil según las dos mil ya están hechas todas sólo de que ven a traer los niños pero no todos los niños la mayoría ya varios quizás ya grabaron como una 600 ok y 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 pero es que en la bebida podemos ver también cuántos andados porque son 1500 bebidas hay bastante todavía esos 10 que están asoleando eso hay que buscar una zonita hay que buscarla de la peña colada que le gusta agua piña y y y concentrada en el show y está toda la final llega un momento que acostumbra una sola y y y y